Noticias de fichajes del mundo del fútbol internacional. Escuche usted esta perla. El Chelsea y el conjunto del Paris Saint-Germain desisten en la actividad de adquirir a Joao Félix. La única alternativa que tendrá el jugador portugués, según lo informa Fabricio Romano, es el conjunto del Manchester United o el líder de la Premier, hablamos del Arsenal. Fabricio Romano también confirma que el zaguero central Marquinhos brasileño continuará en el conjunto del Paris Saint-Germain por lo menos hasta 2026 o 2027. Lukaku rompe el silencio. Todos saben lo que quiero. Los fanáticos del Inter son realmente especiales para mí. Son los mejores que he conocido. Incluso estando en problemas, fue duro para mí en esta Copa del Mundo, pero me voy a levantar, voy a seguir adelante y van a tener el mejor Romelu Lukaku que han visto. El Al-Nazar quiere juntar a Sergio Ramos con Cristiano Ronaldo. ¿Se imaginan ustedes este par de craps que ganaron tanto en el Real Madrid? Juntos nuevamente los leo en los comentarios. El Borussia Dortmund pone precio a Belligan. El Dortmund ya ha tenido las primeras conversaciones con jugadores y uno de estos es Belligan. El Real Madrid va por él, pero el dinero que pide el conjunto del Borussia Dortmund son 100 millones de euros fijos más 40 en variables. Luka Modri también gusta mucho en Arabia. Se dice que el jugador también es pretendido por el Al-Nazar, equipo que estaría pagando hoy los sueldos de David Ospina y Cristiano Ronaldo. Jürgen Klopp feliz con la incorporación de Jaco al conjunto del Liverpool. Espera que el jugador pueda adecuarse rápidamente al estilo de juego del equipo de los refs y seguir ganando compromisos. Según informa el diario Lekiev, el jugador Bandiashijev será nuevo jugador del Chelsea en las próximas horas. Termina contrato en 2024 con el Mónaco, pero el Chelsea se ha hecho con su servicio por 38 millones de euros. Su salida era algo eminente, ya que es uno de los centrales con más futuro y proyección en el fútbol mundial. Rodrigo de Paul suena para muchos grandes del fútbol internacional. Según lo informa Mundo Deportivo, Juventus, Inter, Milan y Roma estarían interesados en Rodrigo de Paul. Si llega una oferta similar al precio que el Atlético de Madrid pagó por él, no tendrán problema en dejarlo salir. Colombiano que jugará en el conjunto del Milan, es tendencia y sensación en Colombia. Devis Vázquez, de 24 años, es el nuevo arquero del Milan de Italia. El nacido en Barranquilla y de 1'96 de estatura, se inició en Patriotas. De ahí pasó a Cortuluat, estaba en Guaraní de Paraguay. Y este martes presentará exámenes médicos y firmará por 3 años y medio con el conjunto italiano. ¿Qué opinan ustedes de esto? Este es el resumen del 2 de enero, hoy en el canal de Las Crónicas de Juancho. No olviden dejarme su pulgar arriba, seguirme y compartir. Dios me lo bendiga. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!